Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida una vez más. A vivir mejor. Hoy vamos a conversar acerca de aspectos relacionados con el distanciamiento físico y social en la vida de las personas que viven en casa durante tiempos prolongados, como es el caso de estos momentos con el COVID-19. Para ello, vamos a conversar con Vilma Leandro. Ella es psicóloga social del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Además, es coordinadora de la Comisión de Políticas Públicas de esta organización. Veamos. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo cordial a la audiencia que nos está viendo y escuchando. Muchísimas gracias. Sí, me gustaría tal vez empezar con que podamos conversar un poco acerca del efecto que pueden tener las palabras, lo que decimos, lo que expresamos, pero también hacia nosotros mismos y hacia otras personas. Sí, bueno, empezar diciendo, ¿verdad? Que efectivamente el tema de las palabras siempre tiene un peso importante en general en la vida cotidiana y ahora en esta situación pues con más relevancia. Las palabras van como acomodando y construyendo las realidades sociales. A partir de las palabras, de lo que decimos y también de lo que dejamos de decir, se van, digamos, creando mundos posibles y realidades posibles. Si hay una realidad de la que no hablamos, de la que no se dice nada, pareciera como que esa realidad desaparece, ¿verdad? O que es invisible. Por eso es tan importante lo que vamos diciendo. Y supongo que en comunicación en su área, así como en psicología, es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Por eso es importante que podamos hoy justamente reflexionar sobre lo que significa la distancia social, la distancia física, la distancia emocional, para poder pensar en cuál realidad estamos viviendo hoy día. Porque justamente esa primera premisa, digamos, que ha sido un mandato desde las órdenes de salud y que es fundamental para poder mitigar y reducir el impacto de la pandemia, es justamente estar, digamos, aislados, confinados o en esta distancia que se nos está planteando. Y ha habido diferentes debates sobre cómo decir distancia física, distancia social. Hace unos días leía un articulito, una entrevista que le hicieron a esta antropóloga, Rita Segato, y ella decía, y me gustó muchísimo, que en realidad la distancia física también es distancia social, ¿verdad? Por las implicaciones que tiene en la vida real de la gente. Porque la comunicación no es solamente la palabra. La comunicación es un montón de fenómenos o de cosas que suceden. Incluso el elemento del lenguaje no verbal es como el primer componente de una escena de la comunicación, ¿verdad? Entonces, a mí sí me parece importante empezar diciendo que además hay una gran diversidad de formas en que las personas están viviendo esa figura de la distancia. Que me imagino que también tendrán que ver eso de cómo cada quien lo está viviendo, también de acuerdo a, por ejemplo, si la persona vive sola, si vive con amigos o si vive con su familia. Y cómo interactúan entre ellos. Exacto. Exacto. Digamos que yo tengo una idea hace tiempo que es como que la pandemia nos colonizó, ¿no? En el sentido de que ahora toda la vida cotidiana está atravesada, inmediatizada por la pandemia. Pero resulta que no llegamos a la pandemia en cero, ¿verdad? Teníamos un estilo de vida, unas prácticas, una forma de organización familiar y personal que puede estar de alguna manera quebradas, pero hay otras que son muy arraigadas. Entonces, efectivamente, le decía ahorita que un video que hicimos con adolescentes en el colegio, ¿verdad? Para hablar de cómo estarían viviendo las personas adolescentes esto, una de las chicas nos contaba que ella está muy contenta, ¿verdad? Con esto. Porque a ella el tema de las relaciones sociales no le hacen mucha gracia ni la hacen muy feliz. Entonces, mientras que las otras personas, adolescentes en el video decían, obviamente, como es lo esperado, digamos que uno desde su idea pensaría que los adolescentes donde el grupo de pares es tan importante, están resintiendo y así está sucediendo en muchos casos. En el caso de esta chica, decía que no, que a ella más bien está muy contenta y que se podría quedar así mucho tiempo. Entonces, la diversidad de cómo se vive, la distancia va a depender de las características individuales y muy importante de los recursos con que se esté contando en la familia y en las casas para atravesar esta experiencia. En algunas situaciones, no pocas, conforme ha venido avanzando la situación, efectivamente se están empezando a ver ya más, digamos, indicadores o sintomatología problemática, digamos, en el sentido de que la gente se está sintiendo mal por diferentes razones. Y una de esas es, bueno, todo este, digamos, colapso económico, laboral que está viviendo el país y que cada vez hace más difícil que la gente se sostenga con un nivel, digamos, de ecuanimidad o de bienestar emocional. Y ahí yo sí quisiera como decir, como usted hablaba de las emociones y vinculándolo con el tema de la distancia, porque la distancia está, esta forma de distanciamiento se caracteriza principalmente por la ausencia de los cuerpos, ¿verdad? Y hemos hablado también muy poco de eso. O sea, no estar presente es que no está el cuerpo. Y en general, la comunicación en este primer componente de lo no verbal está dada por el cuerpo y por todas las sensaciones que dan. O sea, uno está en una interacción de antes de la pandemia y hay situaciones en las que hay complicidades, miradas, gestos, donde uno puede leer a la gente mejor. Entonces, ¿cómo podemos ahora comunicarnos en el cuerpo? Y el cuerpo está totalmente mediatizado, digamos, por lo tecnológico. Y además, la emocionalidad, todas las emociones tienen siempre un depósito, digamos, corporal. El miedo, la angustia, la ansiedad tienen una base corporal y que pueden desencadenar otras reacciones. Entonces, esa posibilidad, esa relación entre el cuerpo, comunicación y emociones es muy importante. Y digamos que esa triada se está viendo muy afectada, digamos, en este momento. Con mayores o menores posibilidades de atenderla y de, digamos, atravesarla, ¿verdad? Este, en el caso, por ejemplo, de los niños, ¿verdad? Se va a ocupar un gran acompañamiento, lo que llamamos popularmente el apapacho, ¿verdad? Los niños que de repente tienen miedo, los niños que de repente están molestos y empiezan a llorar. Bueno, a los niños habrá que acompañarlos más, habrá que abrazarlos más, estar más con ellos en contacto físico. Igual ahora con toda esta cosa del acompañamiento a las tareas escolares, ¿verdad? Donde en la escena educativa tradicional de las escuelas, las docentes podían leer a los estudiantes y acercarse. Y no solamente explicar el contenido que no se entendía, sino que dar la palmadita en el hombro, llamar la atención, la palmadita en la cabeza, ¿verdad? La mirada, etcétera, había todos esos canales y códigos de comunicación que se pierden y que no están, que los vamos a recuperar, claramente, pero eso no quiere decir que no estén afectando, especialmente porque, como le decía, el cuerpo se está volviendo, ¿verdad? Como un que siempre ha sido, pero ahora además en el aislamiento. Y el aislamiento puede producir vulnerabilidad. Vamos a hacer nuestra primera pausa en esta conversación. Quédense con nosotros, ya continuamos con más de Vivir Mejor. Gracias por continuar en Sintonía de Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca del distanciamiento físico y del distanciamiento social con la psicóloga Vilma Leandro, del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el programa conversando de este tema. Sí, yo quisiera ahora, para un poco seguir con la línea que veníamos, sí decir que la distancia, que entender entonces que en esto en que estamos, que la distancia física también tiene un impacto en la, digamos, en la salud psicológica colectiva de todas las personas y que si hay alguien que no se está sintiendo cómodo o cómoda, es una relación absolutamente normal. Porque también hemos visto, ¿verdad?, que ha estado surgiendo en algunos espacios, en algunos sitios web y todo, como una tendencia a psicopatologizar, o sea, a decir que hay algo de enfermizo, digamos, en esta situación de sentirse incómodo o malo, tener malestar ante esta situación. Y en realidad son reacciones normales ante una situación que es completamente anormal. Y sí, Gabriela, dejar claro que, a ver, todos, la mayoría de gente nos estamos esforzando. Y entender eso, todos estamos haciendo un esfuerzo por atender esto, por seguir las indicaciones, por hacer caso, como dice el Ministro de Salud y como dice el señor Macaya. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo. Y ese esfuerzo, que es muy valioso y muy necesario, pero ese esfuerzo también puede ser cansado a veces. Y se vale, ¿verdad? Y lo estamos haciendo por una apuesta, por el bienestar, por supuesto, personal, ¿verdad?, del familiar y de nuestros seres queridos, pero también por una situación del país, ¿verdad? Pero sí entender eso y que hay una incertidumbre también que se suma a ese esfuerzo, porque nadie sabe, sin cierta, cuándo va a pasar, ¿verdad? Ni qué, ni cómo va a ser eso que va a venir. Pero esa incertidumbre, que esa angustia, también puede ser posibilidad. Posibilidad de empezar a construir otras cosas, ¿verdad? Y aquí decir que la esperanza es una cosa que tenemos que construir, no es algo que está allá, que vamos a alcanzar en algún momento, ¿no? Es algo que tenemos que imaginar, atrevernos a imaginar, atrevernos a pensar, bueno, ¿cómo queremos que sea Costa Rica después de esta pandemia? ¿Qué tipo de relaciones queremos tener? Porque esto también, esto de la distancia, también tiene que ver con las relaciones que tenemos, las relaciones humanas, las relaciones laborales, las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, con los amigos y amigas, ¿verdad? Con el vecindario, con la comunidad. A propósito de lo que, de esto que usted estaba hablando de, sí, de distanciamiento, ¿verdad? Que se da en todos los distintos tipos de relaciones, pero tal vez podamos explicar un poquitito, ¿verdad? Más, qué es esta diferencia entre estos términos que se han estado utilizando entre distanciamiento físico y distanciamiento social, ¿verdad? Que no es lo mismo, porque finalmente el ser humano, pues, necesita estar en, y estamos, bueno, comprobando, la verdad, que sí se necesita, muchas personas necesitan este contacto físico. Sí, bueno, los seres humanos somos seres sociales, ¿verdad? O sea, necesitamos de los otros. Llegamos a ser una persona individual, digamos, a partir de los otros, ¿verdad? Este, nuestra identidad personal siempre va a necesitar de que otras personas se la reafirmen. Desde alguien, cuando alguien te dice el nombre Gabriela, hay alguien, o sos Gabriela porque alguien te está diciendo Gabriela, ¿verdad? Porque alguien te miró desde afuera y te puso un nombre, y nosotros te llamamos así, ¿verdad? Igual pasa en general con todo. Entonces, la distancia física tiene que ver con que tenemos que mantener metro y medio, dos metros, de no estar cerca de una persona. Sí, por una cuestión tal vez más que todo de salud, ¿verdad? En una primera instancia, lo físico sería más, ¿verdad? Para prevenir. Para prevenir, pero es un poco lo que ahora, en el bloque anterior señalaba, de que esa distancia para prevenir, que es física, de metro y medio, dos metros, y que además va paralela o unida al hecho de que no hay que salir, ¿verdad? O hay que evitar salir por lo menos, y de que si salimos tenemos que respetar ese distanciamiento. Eso necesariamente va a afectar también la distancia social. ¿Qué es la distancia social? Pues la calidad de relaciones, ¿verdad? Las relaciones tienen que ver con, bueno, con cuántas relaciones, con cuánta gente hablamos y nos comunicamos y tenemos vínculos afectivos y también la calidad de ese tipo de relaciones. Pero definitivamente se va a ver afectada la calidad de las relaciones, o sea, esa distancia social, por cuanto estamos separados físicamente, ¿verdad? Es decir, hay algo, especialmente en América Latina, porque aquí me parece que es importante también retomar los elementos culturales que están moviéndose o que juegan un papel también importante en las sociedades. América Latina es un continente, ¿verdad? Es una zona del mundo donde tiene, este, donde el tema de la presencialidad, del contacto físico, es fundamental en su vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, fue de un pronto a otro retirarnos de esa escena, de la escena de lo colectivo, de la escena de todos juntos, y además perder el contacto físico. Entonces, eso sí, ese distanciamiento físico, ¿verdad? Que efectivamente no quiere decir que vamos a abandonar a la gente, y yo creo que no ha sido así. Yo creo que muchas familias y comunidades, tal vez la gente no haya estado tan junta como ahora, ¿verdad? Apoyándose tanto como ahora. Es muy importante, sí, mantener la presencia en videollamadas, llamadas por teléfono, etc. Y eso tenemos que sostenerlo hasta que dure la pandemia, ¿verdad? Pero, pero eso no va a sustituir, y en eso sí quisiera ser como bien enfática, eso no va a sustituir bajo ninguna circunstancia la posibilidad de encontrarnos físicamente, ¿verdad? Porque hay algo ahí de lo físico cuando estamos con otras personas, de las relaciones, que es muy importante. Desde, veamos la sigla, desde el enamoramiento, cuando estás con la persona que querés o que te gusta, que se siente algo especial, que cuesta poner en palabras, hasta cuando estás con una persona o en una escena con gente con la que no te sentís cómoda. Y hay una sensación de malestar que no podés explicar exactamente, pero hay una incomodidad que se manifiesta en el cuerpo. Vamos a hacer nuestra segunda pausa en el programa. Quédese con nosotros para seguir con más de Vivir Mejor en nuestro último segmento. Continuamos en compañía de la psicóloga Vilma Leandro. Estamos conversando un poco acerca de, pues un poco del manejo, ¿verdad? De cómo desdistanciarnos un poco, tal vez, ¿verdad? De entender nuestras emociones en estos momentos de distanciamiento físico, ¿verdad? Y de poder llamar correctamente las situaciones como son. Sí, no dejo de pensar, por ejemplo, ¿verdad? Que además de la utilización, ¿verdad? De estas palabras, distanciamiento social o distanciamiento físico, según corresponda. Hay otro tipo de palabras que también se han estado usando, que tal vez tienen una connotación, un significado, en el fondo, ¿verdad? Un poco más negativo y que eso nos afecta también. ¿Cómo nos estamos refiriendo a nuestro estar en casa? ¿Verdad? ¿Cómo nos estamos refiriendo a todo lo que está pasando? Si estamos usando palabras más positivas o más negativas. Y que eso tiene un efecto, me imagino, ¿verdad? En lo que estamos viviendo. En Costa Rica nos cuesta mucho decir las cosas tal cual, cuando son cosas que expresan algunos contenidos negativos. Entonces nos cuesta mucho decir tal cual lo que nos molesta o lo que nos incomoda. Le damos mucha vuelta, no somos como directos en esa parte. Entonces lo sacamos por otras vías. Los chistes, el choteo y los memes son una de ellas. Entonces también hay que poner atención, desde la psicología nosotros le ponemos también atención a esos chistes. Y entre más chistes hay de algo, uno tiene que revisar qué es lo que están expresando esos chistes. Ese quedarte en casa, o quedarse en la casa, que es, insisto, muy importante, tiene que sostenerse todas las personas que puedan seguirlo, por favor, hagámoslo, ¿verdad? Pero también expresa una situación que es absolutamente imposible de seguir para muchos sectores y para muchas personas, ¿verdad? Y que además al principio podía ser una cuestión vacilona o graciosa o que no se tenía muy clara la dimensión. Recuerdo que de hecho las primeras indicaciones eran no estamos en vacaciones, estamos haciendo un teletrabajo, estamos trabajando. Ya ahora eso se requiere que sabe, porque la gente en general está desbordada con las situaciones de lo que está pasando en las casas, con la organización del trabajo doméstico, las tareas de cuido, el teletrabajo, acompañar a los chicos adolescentes en lo educativo, o sea, un montón de situaciones. Entonces, ese quedarse en casa tiene diferentes manifestaciones y tiene unas vivencias tan diversas como las condiciones que tiene la gente y los recursos, tanto internos como materiales, para vivir eso. Porque también lo que hemos visto es que las personas que ya tenían algunas dificultades emocionales de manejo de sus situaciones cotidianas, esas personas, la probabilidad es que se esté como incrementando eso. Y entender, Gabriela, que estamos en un proceso de duelo. Es un duelo colectivo, no solo el país, sino el planeta. Un duelo por lo que teníamos antes y lo estamos perdiendo. Un duelo por lo que no sabemos que va a venir, ¿verdad? Entonces, y bueno, la gente que encima está perdiendo gente por personas, ya sea por el COVID-19 o por otros padecimientos, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas que saturan, que pueden saturar la vivencia de estar en la casa. Y estar en la casa, además, Gabriela, está acompañado de que no se diferencie. En la casa, ahora ocurre todo. Ya uno no dice, ay, voy para la casa, qué dicha. Era uno cuando estaba muy cansado, venía la presa, voy para la casa, ya llegué. Porque, no, ahora no es así. Ahora todo ocurre en la casa y no hay para dónde irse. Sí, y cuando, y como usted decía, también, perdón, confluye todo, ¿verdad? La escuela, el trabajo, la casa. Y que hay lugares también, ahora hay casas de casas que incluso su espacio físico, con todo ahí, ¿verdad? También les va a generar más preocupación, ¿verdad? Entonces, también, tomar eso en cuenta, como usted decía, a la hora de la empatía, porque no todos están realmente en la vida de los profesionales. Y pensar en que de esto tenemos que salir lo más fortalecidos. Estamos ahora un poco quebrados, todos y todas, por todas las situaciones que estamos viviendo. Tenemos que pensar, atrevernos a pensar cómo vamos a salir. No sentir, Gabriela, que no sentirnos mal, porque a veces no estamos tan optimistas. Yo creo que también hay que darle lugar un poquito a la angustia y decir, bueno, si me siento angustiado, me siento mal, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Verdad? ¿Qué me está pasando? ¿Qué será lo que me tiene más angustiado de todas las posibilidades? ¿Verdad? Y luego, repuntar. Y para eso están las redes de apoyo que construimos, ¿verdad? En la familia, en el instituto familiar, en el núcleo familiar, o también con las redes sociales y eso. Y pensar también que va a ser muy importante la solidaridad en todas las dimensiones. Y también, y esto lo quiero recalcar, el lugar que tenga luego el arte y la cultura. Es muy importante que después, si no durante la pandemia, por lo menos después de la pandemia, incorporemos en toda esta reformulación o reinvención de la sociedad, también los aportes que pueda hacer la cultura y el arte. Me parece muy importante señalarlo. Sí, me gustaría que nos pueda dar tal vez un par de recomendaciones con respecto a este manejo de emociones o de las palabras que hemos estado haciendo, ¿verdad? En función de cómo podemos sentirnos para tal vez sentirnos un poco más positivos, sin dejar de lado, como usted decía, que es una realidad que estamos viviendo. Lo primero es que entendamos que esto va a pasar, ¿verdad? Esta situación va a pasar. Estamos como resistiendo, ¿verdad? Estamos esforzándonos, puede ser cansado, reconocer que es cansado, pero esto va a pasar. Y en eso hay que ser, por ejemplo, con los niños y los jóvenes hay que ser súper enfáticos. Estás cansado, no puedes salir. En el caso de los niños y los jóvenes, yo sí quiero especialmente los niños, ¿verdad? Donde la movilidad y la curiosidad es su naturaleza. El hecho de estar encerrados sí tiene grandes impactos. La segunda es hablar de cómo me estoy sintiendo con las personas adecuadas, con las personas teniendo mi confianza, ¿verdad? Ofrecerme también para escuchar a los demás, ¿verdad? Porque en los otros de nuevo encuentro un eco. Y ese eco es un eco también de esperanza y un eco de, tal vez no de cura, pero sí un eco donde yo puedo entenderme y aliviarme, ¿verdad? También, Gabriela, el tema de poner límites es muy importante. Por ejemplo, si estoy en teletrabajo y mi hora de almuerzo es de 12 a 1, bueno, de 12 a 1 no contesto mensajes, ¿verdad? Saco el rato para almorzar. Para las jefaturas y las instancias más administrativas, entender que tal vez el ritmo de productividad no puede ser igual en este momento, especialmente, por ejemplo, para las mujeres, ¿verdad? Es decir, ese tipo de cosas, reconocer la situación en la que estamos ahorita, que no es la misma que antes, sobre todo eso. No estamos igual que antes, no podemos rendir igual que antes. Tenemos que entender las circunstancias en las que estamos y decir, bueno, yo, ¿de qué es lo que yo soy capaz? Lidiar con las propias limitaciones, con las propias, digamos, potencialidades y capacidades que yo tengo, pero que también todos y todas tenemos limitaciones. Las tengo yo y las tienen los demás. Nunca creo que hemos estado tan conscientes de lo diversos que somos aunque estemos en la misma familia, de lo diferentes que somos y que tenemos. Que si esto no pasa por el respeto mutuo y la negociación de las pautas de relación, va a ser muy difícil que podamos atravesar esto y salgamos más o menos, ¿verdad? Estables y con bienestar. Yo creo que un poco tal vez sería eso y la solidaridad siempre en todos los niveles en que podamos llevarla a cabo. Creo que por ahí tal vez recomendaría eso por ahora, porque es muy difícil dar recetas como de, como un checklist, ¿verdad? Eso no existe. Cada persona va a ir, cada familia va a ir acomodándose a sus condiciones y a sus posibilidades. Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito y ojalá la verdad que a las personas en casa les sea de utilidad. Claro. Muchas gracias por la invitación, de verdad que sí. Con mucho gusto. Con esto terminamos nuestro capítulo del día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta media hora. Le invito a que nos siga viendo todos los miércoles a las 7 de la noche y que nos siga en Facebook en arroba vivirmejor canal UCR o que se comunique con nosotros para hacernos sugerencias y hacernos sus comentarios a yo quiero vivirmejor arroba UCR punto AC punto CR. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!